¿Cómo tomar decisiones? Lo más difícil de la vida. ¿Cómo yo sé que voy a poner esta hoja aquí y no aquí? Bueno, lo más difícil de la vida para quien piensa que es difícil. Yo creo que ese es el primer bloqueo que tenemos. Pensamos que tomar decisiones es algo complicado, pero en realidad sí nos ponemos a pensar. Nosotros tomamos decisiones todos los días y a cada hora. Decisiones sencillas y decisiones difíciles. Por ejemplo, tú hoy decidiste que esos zapatos amarillos iban con esa camiseta que tenía un poco de amarillo. Esa es una decisión que tú tomaste. Tú te pudiste haber puesto uno de los 40 pares de zapatos que tenía, pero escogiste eso. 46. 46. Entonces, esas son pequeñas decisiones que al final estamos tomando. Si nos cepillamos o no, si hacemos ejercicio o no, si nos bañamos o no. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos a diario son una decisión. Por ejemplo, ustedes decidieron venir al programa hoy vestidos de tal manera. No, casi no va también. Y en casos, por ejemplo, como el de mi amigo que deciden por él. Él llega a su casa y le dicen, hoy te toca dormir para los tíos.